Vámonos con este tema que se llama Solo para ti Vamos a bailar sabroso, disco nuevo Así que, vamos a bailar El tema nos dice Solo para ti Y va dedicado esencialmente para toda la técnica loca Vamos a bailar todo el mundo Vaya con sabor Hermano Rodríguez Llegar los calmeros chicas valde El indicado El Manotas Roder Miranda Angelino CMK07 Club C4 Ya llegó la perrada El Bellos, el Abol y el Morro Bandidos Chachucos Y el Chivo Te canto este tema solo para ti Se escucha y te gustará Toda la sombronda Edgar Beto Rises Edgar Beto Rises Edgar Beto Rises Edgar Beto Rises Y su patilla Para el Piña de Toluca Llegaron los topis Oye, como dice Quiero estar cerca de mi Solo para ti Solo para ti Para body de Cacalote Té Sexy Sabro Coguera Suena el agordio No lo muevas Todos los canchitos de la dosis siete Todos los chavitos locos Chicas, chicas, luna, chicas, chicas, chicas Chicas, 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 chicas Te canto este tema suyo y todo Oye, como dices Usan cuáles y la de las calles Y hay igual marigües y la señora Nelly Desde Puebla Dice Carnalinos de Miami Chocos sabrosos La comer, la comer, la comer Sabrosos Porrosas secas Depredadores Iztrahuacar Niños serios, san cosecitos y frescos Echale gano, pinche diablo Pa' que veas lo que se siente tocar en su tierra Sabrosos Llega la gente de Jalpita la Bella Llegan los bombones Para la niña y la chica Tupsi, tupsi, pop, pop Todos los bombones Que bonita canción Todos los colores De yes Escarriz, se pretende y el gato Algo ya llegó el fin Dice La comer, la comer, la comer Lalo Para Lalo, chicos malos Guerreros 13 Toda la gente en el San Felipe del Progreso Primo Soler Primo Soler Adriana, queo, queito Betty, la muñeca De los muchis Escucha y te gustará Toda la banda de estos loquitos La bella y el pilo De todos los paechitos adentro Digo, paechitos 13 Quiero estar cerca de ti Para verte más Pásame más El de Amanda Miguel Dice Voy a dedicar ese tono para el V La Roca Roca Toda la banda es muy rojo Sacre Sova Desde el aeropuerto Capitán de los aviones Splinter Bombi Toda la banda gravitera Tímidos Ultrase Puro cotizado por Eder Alan y Juanito Eduardo de los Vipers Abajo de las estructuras Por favorcito Vámonos Llega la organización Cídicos Allá San Antonio de las huertas Angelitos Soledad Llegó a la banda del Nuevo Comulco Niños gallineros Angelitos Soledad Allá Suba los onceños Soledad Y agnita Y a la isla Pequeña Garrito Junior Allá Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Un saludo Un saludo